Le damos la bienvenida que ya teníamos muchísimos años que no llegaba a visitarnos nuestro querido y gran amigo y que lo admiro muchísimo al señor Javier Galindo, bienvenido. Muchísimas gracias Leti por la oportunidad que nos das de estar aquí. Y bueno pues es, nos vienes a platicar y a presentar este maravilloso libro que pues lo estás promoviendo bastante en las redes sociales, La fe te convierte en millonario, es un, esas palabras tan hermosas que yo también me voy a poner a leer ese libro desde hoy, porque es algo bonito que tenemos que tener todos, esa inspiración, ese, ese, ese empuje para un día de verdad conocer este, este, esta, pues ser millonarios en todo el sentido de la palabra y en este año 2023. Platícame un poquito de este libro y también te quiero hacer una pregunta, ¿cuál, el, a cuál fue el escritor y el libro que te impactó para, para, que te, pues te inspiraste para hacer tu propio libro? Pues mira, no tanto que me impactó para hacer mi libro, pero sí, de hecho ese libro está en el mismo libro que son los 100 secretos, para, los 100 secretos de la vida, que no lo encuentras ese libro en ningún, en ningún lugar, yo lo leí cuando tenía alrededor de unos 16 años y es el que me inspiró para yo de este luchar en el trabajo que yo me desenvolvía y es lo que me llevó a estar donde estamos ahora financieramente. Y pues tienes tu propio negocio y veo que toda la familia, yo, yo admiro a tu esposa, a toda la familia que están ahí siempre también pues en tu, en tu negocio. Y yo pienso que todo esto de llegar aquí a Estados Unidos y, y tener esa ilusión de tener tu propio negocio, a cumplir tu sueño americano, eso también te ha llevado a ti y a tu familia a tener mucho éxito. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho la película Matrix, especialmente cuando Neo se dice, he's the one. He's the one. Él es uno. Entonces nosotros, yo siento que yo, Javier Galindo, he sido the one que ha salido de esa creencia limitante, esa creencia de pobreza, esa creencia de carencia, ¿no? Entonces, el hecho que cuando una persona sale y es the one el que rompe esos patrones, después las generaciones que vienen lo vienen siguiendo y por eso nosotros fuimos los primeros que creamos un negocio y mis familiares también han creado negocios porque ven que uno puede y esa es la finalidad de este libro. ¿Para quién lo escribe? Y primeramente para la raza hispana, para la gente latina que de cierta manera no cree que puede llegar a ser millonario. Y aquí está la primera parte de mi libro, es cómo, cuál fue mi testimonio, cuál es mi testimonio de cómo llegué como inmigrante ilegal a los Estados Unidos y cómo llegamos nosotros a ser millonarios si no hubiera escrito este libro. Y una de las cosas, Leti, que yo me he dado cuenta, que cuando yo le pregunto a nuestros clientes, ¿cuánto te gustaría ganar al año? Nadie, nunca he conocido a alguien que me diga un millón de dólares. ¿Por qué? Porque no creen. Y este libro es para crear conciencia de que sí se puede. Sí se puede. Y oyes, muchos escritores dicen, este es mi lugar favorito donde me inspiro, me inspiré a escribir mi libro. ¿Qué parte de la casa o dónde fue tu mejor sitio para inspirarte cuando escribiste este libro? En mi estudio. En tu estudio. Y tienes un estudio hermosísimo. Bueno, pues, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con un libro porque sí me voy a poner a leer ese libro. A mí me encanta leer libros, especialmente este tipo de libros que te inspiran, que te llevan a cumplir un sueño. Y te felicitamos a todo aquí el equipo de, todo el equipo de, 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 aquí de, bueno, ya ahora, Estrella, Estrella TV, todo el equipo de Estrella TV. Y bueno, pues, vamos a mostrar aquí el libro. Es hermoso el libro y lo estás promoviendo. ¿Dónde lo pueden adquirir? Este libro solamente está en Amazon. Si te metes a Amazon, sí, ahí lo, lo, lo tienes. De hecho, cuando salió este libro, por, por cuestiones de, 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 a, la, la agencia que me está apoyando, estaba a 14.99. Yo lo bajé a, creo que a 10.99. Lo bajé sin preguntarles a ellos. Este para sí que el que lo quiera obtener, aquí está el libro La Fe Te Convierte en Millonario. Y es basado en cuatro pilares fundamentales para vivir una vida abundante, que es la espiritualidad, cuerpo, mente, la familia y el conocimiento financiero. Cuatro muy importantes, cuatro, que se pueden inspirar, cuatro pilares, como mencionas, para, para todos nosotros. Ya parece que Mónica Balica es la que me está diciendo que ya se nos terminaron los cuatro minutos. Muchísimas gracias por haber venido, presentarnos tu libro. Ya sabes que aquí están las puertas abiertas de Nuestra Hora con Leti. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y bueno, pues, que le pongas el ortógrafo ahí. Claro que sí. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y así es como continuamos en Nuestra Hora con Leti. Gracias.